El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió una mano a su homólogo estadounidense, Donald Trump, mientras Washington reforzó las sanciones contra Caracas, que incluyen a altos cargos del oficialismo del país sudamericano por considerar que rompen con las reglas democráticas. Maduro reiteró que desea tener relaciones de respeto con Estados Unidos, al tiempo que instruyó a su recién nombrado canciller, Jorge Arriaza, para que inicie gestiones y se concrete una conversación con el presidente Trump. Yo quisiera tener relaciones con Estados Unidos, como tenemos con Rusia, con China, con India. De diálogo, respetuoso. Al presidente Donald Trump, que nos diferencian abismalmente muchas cosas, yo le digo, le planteo un camino para que su nombre no quede manchado para siempre como quedó George Bush y Barack Obama. No subestime a Venezuela, presidente Donald Trump. Esa semana el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra otros ocho altos cargos de Venezuela, entre ellos Adam Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez por su participación en la recién formada Asamblea Nacional Constituyente, a la que Washington califica de ilegítima. Antes, el lunes 31 de julio, Estados Unidos aplicó sanciones jurídicas y financieras al presidente Maduro. Maduro no es solo un líder malo, él ahora es un dictador. Los Estados Unidos están con los pueblos de Venezuela en el frente de esta opresión. Notimex.